Ay, la vecina tan pendeja que es diario, yo sé dientra y aquí regalan, pues ni modo, ya me tocaba. ¿Para caray? ¿Para caray? ¿No va a la forma? Hija de esa chica. ¿Por qué se le llevó el pinche y la rajón? ¿Vecina dejó viento a la casuela? ¿Por qué está rastera? ¿Por qué está rastera? Uña, larga, pendeja. Ni nada, mire así, métase a su casa. Le chingado a más cosas. Le chingado a más cosas. No, no, no. Le chingado a más cosas.